¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Todavía trabajan las máquinas contratadas por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. De esta manera las maquinarias retiran los escombros del ex-cine Parravicini después del derrumbe. El fiscal Diego López Ávila inspeccionará una vez más la obra. Luego decidirá cuándo habilitan el tránsito en 24 de septiembre al 500. En este contexto los comerciantes se quejan porque dicen que desde el día de la tragedia las ventas cayeron de manera considerable, hasta un 90% según señalan. Y como siempre nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.